... Señores, Mario Sábato con nosotros. Usted sabe que Mario Sábato es director de cine, pero además, este libro que tengo en la mano, La imposible melancolía, es su segundo libro, ¿no es cierto? Es mi segundo libro. Tenías una novela anterior. Que pasó desapercibida. Pasó desapercibida. Esperemos que no pase lo mismo con este. Esperemos que no. Esperemos que no. Vamos a tratar de comentarlo. No es una novela. Son relatos, ¿no es cierto? Relatos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No sé si hay ficción acá. Son relatos de tu vida. Digamos que si hay ficción no me importa. Es decir, es como yo lo recuerdo. Claro. O mejor dicho, como quiero recordarlo. Ahí ya estamos abriendo la puerta. Claro. Y además me levanté un paraguas de uno de los creadores que yo más admiro, que es Federico Fellini. Una frase de él que dice... Empieza con una frase de Fellini. ¿Cómo es? Creo que era, soy un mentiroso muy sincero. O muy honesto, no me acuerdo. A mí lo que me gusta es contar historias. No me considero un escritor. Me gusta contar historias, lo que hice en cine, lo que antes hacía con las imágenes, ahora desde hace un rato las hago con las palabras. Y no me detengo en la cosa, si esto fue exactamente así o de otra manera. No hay más que importancia tiene. No tiene ninguna importancia. Lo más curioso es que muchas veces los cuentos, las crónicas, los relatos, cuando tienen cosas inverosímiles, esas fueron ciertas. Totalmente. Esas son las que son, ¿verdad? Esa no es cierta. Es decir, esas no me hubiera atrevido a imaginarlas. No hubiera podido imaginarlas, qué sé yo. Mi padre saliendo con un fusil, un Maeli, que parecía un arma de guerra, en calzoncillos de la casa, persiguiendo un gato y encontrándose con una parejita que están aprovechando la oscuridad de la vereda de santos lugares. Eso no está inventado. No, claro. Y el túnel que le hacen a Carlos Mujica en una cancha de fútbol, tampoco. Exacto. Todas esas... Porque vamos a decirlo, son recuerdos de la vida, desde la infancia, una infancia muy especial, siendo el hijo de Ernesto Zabato, ya es una infancia especial. Caramba. ¿No es cierto? Y bueno, de ahí en adelante, como recuerdos como el del padre Mujica y tantos otros que aparecen, ya en tu vida adulta. Sí, sí, sí. El libro llega hasta ahora, no pretende ser una autobiografía que no tiene por qué interesarle a nadie, ni siquiera a mí, sino son relatos de vida. Son relatos, ahí está, relatos de vida. Es una buena definición. Está muy marcada la infancia en estos relatos, hay muchísimos. Y no solo la infancia, ya de grande, el peso de la figura de Ernesto Zabato. Está muy marcado, es lógico que así sea, pero bueno, me gustaría escucharte un poco. Hablas mucho de tu mamá también. Sí, mi mamá fue mucho más importante en mi vida que mi padre. Más cercana por lo menos, ¿no? Más cercana y más importante. ¿Importante por qué? Porque, digamos, ella fue la que me transmitió todos los valores y sentimientos que yo trato de ejercer. Ella fue el alma de la casa. Ella vivió para su marido, mi padre, y para nosotros, sus hijos. Y era escritora. ¿Salió un libro de ella, no es cierto? Dos libros que no salieron, son casi como inéditos. Sí, pero se hizo una edición. Es lo único que no le perdono. Que no haya publicado sus libros. Que se haya puesto tan a la sombra de mi padre y de nosotros. Bueno, se puso a la sombra. Yo supongo, vos dirás, pero una figura como la de Zabato, compleja, necesita que haya personas a la sombra también. Matilde, tu mamá, trabajaba mucho por la carrera literaria de Zabato. No solamente por la carrera, sino por la literatura. Sí. Yo la conocí. Yo estuve en santos lugares. Le hicimos una nota, que después vamos a pasar un pedacito. Hace muchísimos años, con Carlos Uranozki, que estaba conmigo, estábamos acá en el canal. Y fuimos a esa casa, que ahora es un museo, ¿no es cierto? La hemos restaurado con sus épocas de esplendor. Y lo lograron. Que son las épocas donde transcurren los relatos en general. Claro, las épocas de la infancia. Tiene un jardín precioso atrás. Exacto. Grabamos, ahí estaba tu mamá. Y tu mamá se emocionó mucho en un momento de la nota, inclusive. Cuando Ernesto hablaba de ella y de lo que significaba, etc. Mi padre no hubiera sido lo que fue sin mi madre. Claro. Y yo siempre dije que para mí, los libros importantes de mi padre, deberían estar firmados por los dos. Y este... Debía ser muy difícil. Tu padre contaba cosas como cuando quemó obra y entonces iba a la terraza. No era verdad eso. Pero no, eso es una pirotecnia. A Piedra le gustaba, a mí también, de fantasear, hacer que las cosas lucieran. ¿Vos decís que armó un poco un personaje, Sábato? Totalmente. Totalmente. Los que lo conocimos muy de cerca, le conocemos todas las hilachas. Y sus nietos, mis hijos, derrumbaron ese personaje con sus gracias. Y él empezó a ser el que era, no para las cámaras ni para los demás, sino para él y para los suyos, con los nietos. Lo del tema de las fogatas, yo no recuerdo haber visto ninguna fogata en Santos Lugués, excepto alguna que yo mismo provoqué y que podría haber terminado mal. ¿Vos provocaste una fogata? Yo era un chico, digamos, demasiado inquieto. Fui expulsado del Jardín de Infantes. ¿Jardín de Infantes? Eso no escuché jamás. Sí. Porque la maestra le explicó a mi madre que no podía dar clases conmigo porque se pasaba, se reía tanto conmigo que no podía dar clases. ¿Vos tenías un hermano mayor? Yo tenía a mi hermano Jorge, que era el inteligente de la familia. Era un politólogo, ¿no es cierto? Muy importante. Fue el ministro de Alfonsín. Fue el ministro de Alfonsín, el ministro de Educación de Alfonsín. Murió en un accidente, sí. Murió en un accidente. El otro día alguien recordaba que fue el primer ministro de Educación de la Argentina que no juró por la Biblia y los santos evangelios. Ah, mirá. Este, ese cargo hasta ese momento, hasta Alfonsín, estaba dedicado a la iglesia católica. Aclaro que yo soy, no sé si soy católico, soy cristiano agnóstico. Es decir, y además... Sábato no, ¿no es cierto? Sábato, ¿qué se declaraba? Agnóstico, ateo. En el final de la vida tuvo un acercamiento bastante religioso. Claro. Y este, pero nunca fue ateo, en todo caso fue agnóstico. Agnóstico. Señores, la imposible melancolía se llama el libro de Mario Sábato. Acá van a encontrar montones de anécdotas, no solamente de su infancia y de su padre, sino de una época, ¿no es cierto? Una época de la Argentina. Yo propongo, ya que hablamos hoy de la nota esta que hicimos en Santos Lugares y tenemos tanto archivo, vamos a despedir, vamos a cerrar el bloque pasando un pedacito. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Gracias por haber venido, Mario. Gracias a vos, Kiki. Quédese que después volvemos. O sea, ya volvemos. La educación debe ser una combinación, en mi modestísima opinión, una combinación sutil pero fuerte de amor y autoridad. Yo descreo completamente de los padres que no tienen autoridad. El chico necesita, por eso el chico necesita madre y padre. Son dos amores distintos y dos autoridades distintas. El chico que se cría solamente con la madre tiene muchas desdichas, que no tiene padre. Y la misma cosa con el caso inverso. Se necesitan dos tipos de autoridades y dos tipos de amor. El amor de la madre es muy distinto al amor del padre. Y eso hace a la formación futura, porque todo se hace en la infancia finalmente. De ahí sale todo. Entonces mis chicos tuvieron cariño, pero autoridad. Salen distinto porque los chicos tienen, además de lo que puede hacer la educación, tienen condiciones genéticas. Hay chicos más rebeldes, hay chicos más tímidos. Con Mario fue imposible. Yo le he tenido que dar cada paliza a Mario. Lo sacaba una vez del brazo. ¿Con chacleta? ¿Con qué le pegaba? No, con chacleta. Lo agarraba, ya tengo una fuerza al brazo terrible. Lo arrastraba de ahí, jugaban a la pelota. Venía a veces sangrando por peleas. Muy peleador. Y volvía a cobrar. Y volvía a cobrar. Y creo que le hizo bien. Los chicos lo que odian es la injusticia. Instintivamente. Un golpe bien dado. Esto puede parecer que eso sea muy retrógrado. Se habla ahora de la nueva educación. Durante 50 años hemos soportado, y sobre todo en países como Estados Unidos, los conceptos de la psicología moderna. No, no hay que crearle complejos al hijo. Claro, si el chiquito mayor, de los dos últimos, agarra el cuchillo de la cocina y quiera degollar al chiquito menor, no hay que tocarlo porque le puede crear un complejo. Hay que sacarle el cuchillo y darle un bife a que lo tumbe. Y eso es muy sano. Y el chico en el fondo lo agradece porque se descarga de culpa. Los chicos, y yo lo he sufrido, lo que sufren de verdad es la injusticia. El chico sabe cuando ha hecho una cosa que no debe hacer. Gracias. 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 Gracias.